5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, sea muy divertido 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos ¡Hey! 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 ¡Contemos! ¡1, 2, 3, 4! ¡Hi-fi! ¡1, 2, 3, 4! ¡Hi-fi! ¡1, 2, 3, 4! ¡Hi-fi! ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos ¡Hi-fi! ¡Me sueñas a mí, piensas también, solo hay que imaginar ser Y yo seré, tu genio siempre, y magia voy a hacer Mi nombre dirás, secreto será, un juego místico haré Y vas a pedir, tres deseos que te concederé Tus ojos ven a cerrar, con tus manos volar, volar, volar Si pides tres deseos, ven a elegir, tres deseos, uno, dos, tres Tres deseos, tú me das solo a mí Tres deseos, son para ti Siente la magia y mis poderes, cerca yo estaré Soy tu genio y siempre aquí, tus deseos voy a cumplir Tus ojos ven a cerrar, con tus manos volar, volar, volar Si pides tres deseos, si pides tres deseos, ven a elegir Tres deseos, uno, dos, tres Tres deseos, tú me das solo a mí Tres deseos, son para ti Tres deseos Tres deseos Tres deseos Tres deseos Tres deseos Tres deseos Hala, soy Sean Hala, soy Karla Hala, soy Curtis Hala, soy Kimi Hala, soy Jen Y juntos, somos Hi-Fi ¡Laaaaaa! Estaba yo creciendo más y más Creciendo para agrandecer Si me preguntas tú lo que yo quiero hacer Esto voy a hacer Un astronauta Imaginen ser un astronauta Astronauta Curtis listo para caminar por la luna Me encanta caminar por la luna Y ver la tierra allá abajo Ser astronauta es muy divertido Bien, es hora de ir a casa Listos para despegar Cortis Cortis El astronauta Curtis llegó a salvo de la luna ¿Cómo estuvo la luna, Curtis? Ah, fantástico ¿Qué es eso? Ah Estaba yo creciendo más y más Creciendo para agrandecer Si me preguntas tú lo que yo quiero ser Esto voy a hacer Un herrero ¿Un herrero? ¿Qué es un herrero? Es el que le pone las herraduras a los caballos Ahora, si es tan amable, señor caballo Bien Muy bien Ahora ubico la herradura Listo Ahora a clavar Oye, 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 oye Dime, ¿duele clavar la herradura en el casco del caballo? No, para nada Los cascos son muy duros y fuertes Es como cortar una uña No duele nada ¿Está bien? Tac, tac, tac Tac, 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 tac Listo ¿Cómo se siente, señor caballo? Veamos Vaya Buen trabajo Sí Se siente genial Y no duele nada Qué bien ¡Miau, miau! ¡Hola! Estaba yo creciendo más y más Creciendo para agrandecer Si me preguntas tú lo que quiero ser Esto voy a hacer Un piloto ¿Quieren dar un paseo en mi avión, chicos? Sí Sí Vamos Vamos ¡Miau! 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 Espera, espera Kimi, Carla ¡Hola! Hola ¿Qué querían ser cuando estaban creciendo? Ah, lo que somos ahora Parte del grupo Hi-Fi ¿Un grupo? Sí ¡El grupo Hi-Fi! ¡Sí! Somos Hi-Fi Este es nuestro show Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hai-Fi! 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 Todos aquí nos divertiremos ¡Hai-Fi! Círculo, triángulo, rectángulo, círculo, 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 rectángulo, cuadrado Desde que era muy pequeña Siempre quise ser una peluquera Y aún quiero Mis amigos dijeron que podía practicar con ellos Y necesito mucha práctica Bien, comenzaré contigo primero Lavaremos bien el cabello de Jen Y le daremos un buen masaje ¿Dedos listos? Estaba yo creciendo más y más Creciendo para agrandecer Si preguntas tú lo que quiero ser Esto voy a ser ¡Peluquera! Muy agradable, Carla ¡Gracias! El cabello de Curtis está mojado Así que lo secaré con la toalla ¿Bien? ¡Oh, lo siento, Curtis! La toalla está en tus ojos Secar es muy buen ejercicio para las manos Bien Ahora voy a cepillar todo su cabello ¡Ups! ¿Cepillo listo? Bien ¡Oh! Me está costando un poco Peinarlo hacia abajo ¡Oh! Quizás el gel de peinar funcione Tomamos una buena cantidad de gel ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Fabuloso! Muy bien, Jen Ahora levantaré tu cabello Cantemos todos juntos Estaba yo creciendo más y más Creciendo para agrandecer Si preguntas tú lo que quiero ser Esto voy a ser ¡Peluquera! ¡Oh! Por poco lo olvido Tenía que cortar su cabello ¿Dónde dejé mis tijeras? ¡Oh! ¡Aquí están! Solo eran de juego ¡Repidado! ¡Uno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hola. Pedí prestado este tren a un amigo. Amo los trenes. Cuando era niño quería ser ingeniero de trenes. Este es un viejo tren a vapor. ¿Ven? Tiene una gran chimenea encima para que suba el vapor. Y este carro es muy lindo. Tiene ruedas en fila que giran y giran por la ondulada vía del tren. Y muchas ventanas para que los pasajeros puedan mirar el paisaje mientras viajan. Ingeniero Sean, listo para partir. Llevaré a los pasajeros por toda la ciudad. ¡Aquí vamos! La ciudad podría yo construir gente con sus casas. Un tren para mí y vías yo haré por toda la ciudad. Puentes que se cruzan y altas torres se verán. Por las que subo yo a mirar la ciudad. Muy bien. Corté este tubo de cartón por la mitad. Será un túnel. Así los trenes van... ¡Claquiti-clac! ...por la vía y a través del túnel. ¡Claquiti-clac! 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 Y al otro lado del túnel está... ¡La estación! Donde el tren se detiene para dejar gente. Tiene forma de rectángulo. Un tren lleva gente a la estación después de un duro día de trabajo. Pero la gente necesita casas donde llegar. Veamos. ¡Casas de caja! Cajas como casas en fila. Veamos qué más hay en una ciudad. Quizás un puente. ¡Sobre la vía! Así la gente podrá pasar de un lado de la vía al otro. ¡Sobre el puente! ¡Oh! Hay un espacio vacío ahí. ¿Y si hago un cerro con... un bol plástico? ¡Tará! Cerro instantáneo. Mi ciudad necesita oficinas. Y quizás una torre. Una torre en forma de cilindro. Muy bien. ¿Listos para viajar en tren? ¡Oh! Lo olvidaba. Una última cosa. ¡Todos a bordo! Una ciudad podría yo construir. Gente con sus casas. Un tren para mí. Y vías yo haré por toda la ciudad. Fuentes que se cruzan y altas torres se verán. Por las que subo yo a mirar la ciudad. ¡Tren llegando a la estación! Ser ingeniero es muy divertido. Ingeniero Sean, hora de ir a casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Por aquí! ¡Azacos! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Chup, chup, chup! ¡Listo! Estoy practicando para ser florista. Ser florista es un lindo trabajo porque arreglan flores. Así que separaré cada color para cada miembro de Hi-Fi. ¡Oh! Creo que a Jen le gustarán las rojas. Sí, rojas para Jen. Y daré las amarillas a Sean. Y las azules para Curtis porque a él le gusta el azul. Y seguro que a Carla le encantarán las blancas. Ahora necesitaré papel de envolver. ¡Chup, chup! ¡Hace broma! ¡Oh! Este papel será perfecto. Tenemos uno, dos, tres, cuatro papeles. Para uno, dos, tres ramos de flores. ¡Ah! ¡Un momento! Uno, dos, tres ramos de flores. Estoy segura que tenía cuatro ramos. Uno para Jen, uno para Sean, uno para Curtis y... ¿Dónde está el ramo de flores blancas para Carla? ¿Qué hice con él? Caminé hasta aquí. Luego abrí el armario y saqué el papel. Y luego regresé. ¡Oh! Pero aún no está. ¿Alguien me está tomando el pelo? ¡Quizás! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Oh! ¡Un momento! Veamos cuántas flores tiene cada ramo. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y... Una, dos, tres, cuatro. ¡Oh, perfecto! Voy a separar esto. Hay una hoja de papel para cada persona. Serían cuatro hojas. Una para Jen, una para Sean, una para Curtis y una para Carla. Y luego, una flor roja para Jen, una para Sean, una para Curtis y una para Carla. Y luego, una flor amarilla para Jen, una para Sean, una para Curtis y una para Carla. Serían cuatro ramos de flores. Y luego, una azul para Jen, una para Sean, una para Curtis y una para Carla. Serían cuatro ramos de flores. El ramo de Jen está primero. Oh, ¿saben qué? Creo que se ve aún más lindo con los colores mezclados. Rojo, amarillo, azul para Jen, rojo, amarillo, azul para Sean. Rojo, amarillo, azul para Curtis y este ramo para Carla. ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¡Flores! ¿Quiere flores? ¡Mañana! ¿Para mañana? ¿Y quién habla? ¡Chup, chup! ¿Dijo chup, chup? Oh, qué extraño. Pero no soy florista, de verdad. Terminaré esto y lo entregaré a mis amigos antes que reciba más órdenes. Rojo, amarillo, azul para Jen. Rojo, amarillo, azul para Sean. Rojo, amarillo, azul para Curtis. Y este ramito para Kimi. ¡Qué lindas flores! Había una vez, tres amiguitos que pensaban en lo que les gustaría ser cuando grandes. ¡Oh! Yo sé bien lo que quiero ser cuando grande. ¿Se los muestro? Sí, muéstranos. Y ella encontró justo lo que necesitaba. Una bata, un bolso y un estetoscopio. Yo sí sé lo que seré, lo que más me gusta ser. Muy fácil. Un doctor. Uh, estaba casi en lo correcto. Vamos a escuchar tu corazón, gatito. Oh, un doctor de animales. Eso es. Sí. Un veterinario. Ah, ahora es mi turno. Bien. Esto es algo que siempre he querido ser. Me pregunto qué será. Yo sí sé lo que seré, lo que más me gusta ser. Un oficial de policía. Sí. Y ustedes serán mis ayudantes. Muy bien. Bien. Llamemos por la radio y vamos a ayudar. De acuerdo. Hasta ahora hay un veterinario, un policía. ¿Qué te gustaría ser? El tercer amigo pensaba, pensaba y pensaba, pero no estaba seguro. No estoy seguro. Oh, pero tiene que haber algo aquí. Veamos. Oh, ¿qué tal un trabajador de la construcción? No estaba seguro de ser un trabajador de la construcción. Um, veamos. Oh, un malabarista. Un trabajador de la construcción y luego un malabarista. ¿Qué sigue? Oh, ya sé. Podría ser un jinete y montar caballos famosos. No, ser jinete no es lo mío. Yo sí sé lo que seré, lo que más me gusta ser. No quedaba nada más en la caja de disfraces. Y se acabaron las ideas. Tú no quieres ser trabajador de la construcción o malabarista o jinete. Debe haber algo que tú quieras ser, Sean. Yo sí sé lo que seré, lo que más me gusta ser. Sí, quieres ser un artista, ¿eh? Y me encantaría ser cantante y bailar. Vamos, chicos, vamos a cantar. Vamos. Y eso quería ser cuando grase un cantante. Yo también probaré. Espérenme, chicos. Me sueñas a mí, piensas también. Solo hay que imaginar ser. Y yo seré tu genio siempre. Y magia voy a hacer. Mi nombre dirás, secreto será, un juego místico haré. Y vas a pedir tres deseos que te concederé. Tus ojos ven a cerrar, con dos manos volar, volar, volar. Si pides tres deseos, ven a elegir. Tres deseos, uno, dos, tres. Tres deseos, tú me das solo a mí. Tres deseos, son para ti. Uh, 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 uh. Tus ojos ven a cerrar, con dos manos volar, volar, volar. Si pides tres deseos, ven a elegir. Tres deseos, uno, dos, tres. Tres deseos, tú me das solo a mí. Tres deseos, son para ti. Tres deseos, uh, 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 Nos divertiremos